Buen día para todos los oyentes, televidentes. En primer lugar, quisiera saludar cordialmente a todos ustedes, los que trabajan en el periodismo. Este saludo relacionado, por supuesto, con el Día del Periodista que hemos celebrado en esta semana. Quisiera en esta ocasión agradecerles enormemente toda la colaboración que ofrecieron a la parroquia, a la comunidad, a las dos parroquias, en el marco de la colaboración necesaria en el tiempo de pandemia. Todas las celebraciones, comunicaciones que llegaron a nuestra comunidad de Bragado eran una gran ayuda, indispensable, y les agradecemos esta generosidad periodística, por así llamarla. En este día, quisiera desearles muchas bendiciones divinas en su trabajo, en su tarea tan importante para nuestra comunidad. Ustedes transmiten la verdad sobre la realidad que nos rodea, que integramos como habitantes de nuestra comunidad de Bragado. Es el servicio a la verdad, y esta verdad necesitamos todos. Dios ha infundido en nuestro corazón este deseo de saber la verdad, aunque esta verdad a veces nos inquieta, nos llama a cambio de actitudes, etc. Pero es la verdad que ustedes transmiten, y le agradecemos mucho todo su trabajo periodístico. Y haciendo referencia al encuentro que se realizó en Mar del Plata, la reunión de religiosos de la región malplatense, que eran diócesis de 9 de julio, Mar del Plata, La Plata, Azul, Bahía Blanca, nos hemos reunido, lo hacemos cíclicamente cada tres años, allá en Mar del Plata, para tratar los temas de la formación religiosa. Como fruto de esta reunión, va a haber reuniones en cada diócesis, en cada decanato, vicaría de cada diócesis, para poner en obra todo lo que se planificó, de lo que se habló. Y de esta manera se lleva adelante la pastoral, que tiene sus desafíos nuevos relacionados con el cambio de la situación en el país, causado por la pandemia, por la situación económica, por todo lo demás que nos trae esta nueva realidad. Así que, de esta manera, vamos a querer encontrar caminos nuevos o corregir lo que requiere de algún cambio, conversión pastoral en cada comunidad parroquial. El obispo nos va a acompañar en este proceso. Bueno, por otra parte, están ya organizando la colecta anual de Cáritas que se va a desarrollar este fin de semana, ¿no, Miguel? Así es. Bueno, primero agradecerle a todos ustedes la difusión que le están dando. El lema de este año es tu compromiso a cortas distancias. Y a cortas distancias, ¿hacia dónde? Justamente hacia el que más sufre, el que más necesita. Y a uno le da mucha alegría cuando a los medios de comunicación, a través de la radio o de la televisión, ves cómo van difundiendo la promo de esta colecta. Y bueno, ahí están, ¿no? Ustedes es eso, ¿no? A cortar las distancias con los que más necesitan, anunciando esta colecta anual que se va organizando siempre a través de Cáritas Nacional. Sí, ya está todo diagramado la gente que va a estar en cada semáforo, faltan algunos puntos todavía, pero ya de acá hasta mañana se va a resolver ese tema. Y además, bueno, las colectas, ahí alcancían ambas parroquias y las colectas de las misas este año va destinado todo a Cáritas Nacional. Como siempre, va distribuido en tres partes. Una parte queda embragado, otra en la diócesa del 9 de julio y otra va a Cáritas Nacional. Así que bueno, por supuesto esperamos la respuesta de la gente, que siempre, a pesar de que la situación hoy por hoy es muy difícil, es muy crítica, pero generalmente cuando las situaciones son críticas y difíciles, la gente aporta más, ayuda más. Se da cuenta de la situación y sabemos que también, hoy por hoy, cada vez se va complicando más. Así que bueno, invitarlos a todos a los lugares donde puedan hacerlo personalmente, a través de los semáforos, también van a estar en la laguna a la tarde, el domingo, y también tienen la posibilidad de hacerlo a través de transferencia bancaria, que ya les distribuí la cuenta bancaria de Cáritas. Se pueden afijar además en la red de Cáritas Interparroquial Bragado, que ahí también van a encontrar el CBU para hacer las transferencias.